Hola, muy buenos días a todos nuestros queridos, lindos y bellos televidentes que fielmente están ahí conectados con nosotros. Y como es costumbre ya estamos aquí desde la cervecería para contarles a ustedes quienes se van a presentar este fin de semana, las delicias que pueden encontrar aquí para comer, para que vengan con sus amigos, con sus familiares y por supuesto las bebidas y lo chévere que pueden pasar aquí en la cervecería. Pero el día de hoy no solamente les voy a mostrar el artista que se va a presentar aquí en la cervecería, es jueves y vamos a hablar de mucha música y de mucho sabor y por eso yo también me encuentro con estos dos grandes artistas de la bella Hija del Sol. Hola Sebastián, bienvenido. Hola, ¿cómo estás Silvia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Kiara, buenos días, gracias. Bueno, Sergio, háblanos de ti. ¿Cómo empiezas tú en la música? ¿Cómo va tu carrera musical? ¿Cómo es que tú cantas? ¿Desde qué momento de tu vida tú empiezas a decir yo soy cantante o hombre? Bueno, yo creo que desde que estaba como peladito, uno siempre es todo curiosito, ¿no? Entonces yo desde niño mi mamá me llevaba a fiestas y me ponía a cantar, canta rancheras porque le gusta la ranchera, le gusta la ranchera de hecho. Canta rancheras y yo sí canta rancheras, pero no sé, en un punto de mi vida escuché un vallenato y dije como que esto es lo mío. Y así como que improvisaba, pero entonces como tal empezó en el colegio con un proyecto de grado que me tocó presentar. Fue un conjunto vallenato el trabajo que hicimos. ¿Y en qué momento de tu vida empiezas a tomar la música ya para tu vida? No solamente para el colegio, sino que dices, bueno, yo quiero ser cantante y Sergio Rodríguez es cantante y esto me lo voy a tomar en serio. Bueno, la gente, los amigos más que todos, cuando hacían cumpleaños y eso, me decían como, parcio, usted tiene talento, métase más en el cuento, ensaye, entrene la voz. Y pues efectivamente eso fue lo que hice, ensayaba más y me metí más en el cuento. Ya cuando llegué a la universidad hicimos un acople con el profesor de música, con Alfonso. Y pues ya a la gente le gustaba más, sonaron, entonces como éramos el primer grupo vallenato que tenía en esa época, pues entonces era como más chévere, a la gente le aplaudía mucho, le gustaba mucho. Bueno, y por aquí me encuentro con Sebastián. Sebastián, ¿cómo empiezas tú a decir, yo quiero tocar vallenato, yo quiero tocar el acordeón y quiero aprender y quiero ser acordeónero? Bueno, todo nace en mi abuelito, ¿no? O sea, por parte de mi familia, por parte de mi mamá, mi abuelito es músico. O sea, no es dedicado de lleno, pero sí era músico, hizo parte de la orquesta de Ecopetrol, era el, ¿cómo es? el director de percusión, entonces ahí como que nació el gusto, él quiso aprender a tocar acordeón, pero no pudo, ya, entonces, pero vio en mí que yo sí, o sea, yo tenía como química con la música, que yo cuando sonaban las canciones yo hacía así. Entonces, bueno, ahí como que... Te faltaba el acordeón, ¿no? Entonces me metió donde el profesor Fermín, inicié con él y estuve como aproximadamente tres años, cuatro años, y de ahí comencé a andarle y después estuve un tiempo solo, después estuve con Uriel y ahorita por ahí me dan trucos, Jairo, varios acordeoneros buenos, de como que estaban ahí metidos en el cuento como tal. ¿Te has presentado en el festival? Sí. ¿Y cómo te ha ido en los festivales? Cuéntame, ¿en qué festivales te has presentado y en qué puesto has quedado? Bueno, el año antepasado me presenté en Bayadupar, de 120 participantes quedé de 70, inicialmente era mi primer festival, me presenté luego en, ¿cómo es?, en el de Cantagallo, quedé como de séptimo, de 15 participantes, estuve participando este año en el Paso César, el año pasado también participé en el Paso César, en el Paso César de este año quedé de séptimo, de 24, el año pasado quedé de octavo y ahí voy, ahí voy escalando. No, pero imagínate, súper buen acordeonero para ir la primera vez al festival a participar con toda esa cantidad de gente y quedar de, uy, bien, felicitaciones. Es un proceso bastante extenso y van acordeoneros súper buenos. Claro que sí, no, en la música uno siempre encuentra muchísima competencia porque es que hay demasiada gente muy buena, tanto el cantante como el acordeonero como el bajista, en todo, en todo hay mucha competencia, realmente hay muy buenos músicos, pero bueno, que no hablen tanto y que canten para ver qué es lo que cantan, qué es lo que tocan y cantan. Vamos a ver. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, con nubes blancas que diga Dalú. Después le pongo un letrero muy grande, con nubes blancas que diga Dalú. ¡Ja! Si a una señorita hay alguno, le quiero hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita, porque el que no vuela no sube. Porque el que no vuela no llega ya. Voy a hacer mi casa en el aire. Porque no la conozca nadie. Voy a hacer mi casa en el aire. Porque no la conozca nadie. ¡Súper bueno, hombre! Si ustedes no han venido a tocar a la cervecería, tienen que venir, tienen que venir porque está muy sabroso. Bueno, ¿y qué planes hay para ahorita, Sergio? Bueno, al momento pues me han propuesto varios amigos y músicos, amigos músicos, hacer acoples en cuanto, bueno, en todo lo que tenga que ver con Vallenato, ¿no? Y tenemos un proyecto pendiente de una canción que estamos trabajando, que va a ser el primer sencillo que si con el favor de Dios se da, vamos a lanzar para que la gente la conozca y lanzarte ya. Exactamente. ¿Y tú qué proyectos tienes por ahora? ¿Vas a presentarte en algún festival cercano? Con el favor de Dios, iniciamos ahorita ya nuestra preparación para el festival de aquí de Barranca, que viene siendo a mediados de octubre, en la categoría aficionado, Dios mediante. ¿Qué tipo de canción mostrarías tú en el festival? Eh, no sé, algo. Oye, pero qué sabor. Sergio, números de contacto para que nuestros televidentes quieran contratarlos a ustedes, no sé, y redes sociales también de los dos para que los sigan, ahí los estén estalqueando las chicas y los chicos. Claro, ¿cómo no esto? Pues en Facebook aparezco como Sergio Rodríguez, Instagram Sergio R2OD04 y contactos 310-203-9170 para cualquier parranda, fiesta, amenizamos lo que sea. Bueno, yo aparezco en el Face como Sebastián Corredor, en Instagram me consiguen como el Gran Sebastián 11 y cualquier inquietud, cualquier contacto con mi amigo Diego, mi amigo Sergio. Bueno, muchísimas gracias muchachos por estar hoy aquí en nuestro programa. Ustedes no se muevan porque ahoritica voy a hablarles y voy a estar entrevistando al artista que estará este sábado aquí en la cervecería. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenio. Clínica Reina Lucía, ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Bueno, y como lo prometido es deuda, yo en este momento me encuentro con dos excelentes artistas. de nuestra bella hija del sol, él es Marlon Ramírez y Gerson Ardila. Hola Marlon, bienvenido a nuestro programa. Hola Kiara, el saludo para ti y para todos los televidentes, contento de estar acá en tu programa. Bueno, los televidentes dirán, ah, Marlon, el de la canción de la falda cortica. ¿Cómo es que dice esa canción? Muestra. Vamos a recordarles a nuestros televidentes quién es Marlon. Y la del pelo suelto y la falda cortica, ella en el colegio transforma mi vida. El jean descadrado que te pones linda, cuando por la calle te veo me fascina. Marlon, ¿qué ha pasado con Marlon Ramírez? ¿Qué ha sido de la carrera musical de Marlon Ramírez después de este éxito? Bueno, después de la falda cortica, de este CD que grabamos hace más de 15 años ya, hice una pausa, una pausa bien larga, de casi 15 años, y el año pasado comencé a grabar un segundo trabajo ya completo. Vine haciendo cosas, canciones sencillos, pero no había vuelto a grabar un CD completo. Me dediqué a otras cosas, a estudiar, a los negocios, a la política. Y estamos retomando nuevamente. El año pasado inicié a grabar mi CD y Dios mediante en dos meses, tres meses, sacamos el CD al mercado, nuestro nuevo trabajo. ¿Qué diferencia podemos encontrar en el Marlon Ramírez que inició con la falda cortica y con este nuevo trabajo que empieza? La experiencia es algo que, bueno, que ya no improvisamos, ya llevamos una carrera de mucho tiempo. Yo, a pesar de que hice una pausa en grabaciones, siempre estuve activo cantando presentaciones por fuera del país, aquí mismo en la ciudad, en varias ciudades de Colombia, y siempre estuvimos activos en el mundo de la música, pero de pronto no habíamos vuelto a hacer la grabación de un CD completo. Y eso es lo que estamos haciendo. Vienen canciones de mi autoría, ocho, nueve canciones de mi autoría, canciones de autores a nivel nacional y canciones de autores de la ciudad de Barranca Bermeja. Y es que entonces la pausa fue prácticamente en producción musical, pero tú dices que seguiste cantando, seguiste moviéndote en los escenarios. Marlon, ¿qué diferencia hay en el trabajo que ya habías hecho musicalmente con la falda cortica a lo que viene en este trabajo? Bueno, la falda cortica, este CD fue un trabajo que lideró nuestro manager en esa época, que era Fermín Acosta, que era también el manager de Luis Mateus, y él fue el que hizo ese trabajo y pues fue a su gusto, por decirlo así. Y era, lógicamente, hace 15 años el estilo del vallenato era muy diferente. En esa época, la línea fuerte en Colombia, pues, en casi todo Colombia, la línea fuerte del vallenato era el vallenato romántico. Estaban muy de moda los gigantes, el binomio de oro, los diablitos, el mismo Luis Mateus. Y todo el CD fue romántico, de línea romántica. De hecho, pues, esa línea es la que pega en Ecuador, en Venezuela, en los cuales con ese CD hicimos cuatro éxitos a nivel nacional en Ecuador, hicimos dos éxitos en Venezuela. Y ese CD fue netamente romántico. Este nuevo CD está bajo mi dirección, yo soy el que estoy a cargo de toda la producción prácticamente, y viene muy variado. Entonces, viene una canción Nueva Ola, vienen dos, tres, cuatro canciones románticas, vienen dos canciones vallenatas, viene, algo interesante es que yo vengo rescatando lo que es el género autóctono, los géneros autóctonos del vallenato, o sea, el paseo, el son, el merengue y la puya. Entonces, yo voy a grabar una puya vallenata, un merengue vallenato, un son y los paseos vallenatos que se van a hacer. Vas a resaltar cada uno de los ritmos vallenatos. Bueno, yo quiero que me canten entonces, a ver, un paseo. Tócame el paseo. Vengo de la... En el tono ahorita, venga. Vengo de la montaña, de allá de la cordillera, allá de allá a mi compañera, junto con mis dos hijitos. Traigo siempre bien cargado mi burrito, vendo mi carga y me alisto porque mi mujer me espera. Tengo pensado levantarme muy temprano porque ella me está esperando con algunos alimentos. Mi pobre compañera que con tanto sufrimiento amarguras y tormentos me acompaña allá en la sierra. Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor. Ay, pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo, ay, puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor. Que te llevaré al pueblo para que cambies de situación. Te colmaré de amor. Para en cambio de tu sufrimiento, ay, hombre, te daré una vida sabrosa. Tu felicidad será doble. Te daré una vida sabrosa. Tu felicidad será doble. Porque la mujer conforme se merece muchas cosas. Porque la mujer conforme se merece muchas cosas. Bueno, ya saben. Esta canción la vas a cantar el sábado. Sí, claro, Dios. Mediante el sábado estaremos en la cervecería desde muy temprano haciendo nuestra parranda vallenata de siempre. Bueno, a Marlon ya se le acaba el tiempo de estar en nuestro programa, pero ustedes quédense ahí conectados que ya venimos a ver una de esas delicias que venden aquí en la cervecería. ¿Cómo es que la preparan? ¿Qué es eso? Vamos a ver en un momentico. Y bueno, hazle la invitación para que vengan a verte. Bueno, todos invitados este sábado acá en la cervecería. Full rumba, full comida, full todo. Vamos a estar en Parranda Vallenata con Marlon Ramírez y Gerson Ardila. Ya volvemos. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 18, 09, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Milenio. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Clínica Reina Lucía. Ofrecemos consulta externa y especializada, laboratorio clínico y radiología, cirugía, hospitalización y urgencias. Estamos ubicados en la carrera 15B, diagonal 56, 25, Barrio Pueblo Nuevo. Clínica Reina Lucía, cuidamos de ti. Mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y sorprendido por el canto de las aves, confundido en tu presencia, y tu figura angelical. Dame un besito, te lo pido mi amor, dame un besito, pa' sentirte mi ser, dame un besito, con todo el corazón, para que sepas como un hombre, cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a una mujer. Sergio y Sebastián, que se van a quedar aquí, acompañándonos para mirar, cómo vamos a preparar, a preparar esa deliciosa hamburguesa Bernabéu. Esto es para aquellos que de pronto no les gusta la carne de res, pues aquí en la cervecería se le tiene solución a todo. Cuéntanos un poco, precisamente, cuáles son los ingredientes que tiene esta hamburguesa. Bueno, Jennifer, sí, como lo decías, para los que no son amantes de la carne de res, tenemos nuestra Bernabéu, que contiene filete de pechuga. Entonces, vamos a armarla. Bueno, vamos a hacer la preparación. Nuestra cama de lechuga, nuestros tomates, nuestra cebolla, grille, o como la gente la prefiere, grille o crúa. Aquí tenemos entonces las dos opciones. Sí. Y el ingrediente más importante, que es la pechuga. Háblenos un poco sobre la preparación de esta pechuga. Nuestra pechuga va a la parrilla, va abraciada con una salsa de mostaza, y vuelve otra vez a la parrilla. Y queda con un color así de amarillento, rico. Aquí cerramos. Por supuesto, los casquitos, los más famosos de Barranca Bermeja, definitivamente. No pueden faltar... Y nuestra salsa de la casa. Salsa de la casa. Bueno, entonces, aquí está la hamburguesa Bernabéu. Para aquellos que no les gusta la carne de res, pues nosotros les tenemos esta opción. Ya aquí se nos acaba el tiempo, pero vamos a terminar un poco con nuestros artistas, que muy pronto los tendremos aquí en la cervecería. Chao. Lucero espiritual Lucero, lucero, lucero Lucero espiritual, eres más alto que el hombre y yo no sé dónde te escondes en este mundo historial. Y yo pensando en esa estrella tiene figura de un globo. Yo te quiero, me acomodo en mi tierra y fuera de ella. Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. Yo no sé dónde se esconde en este mundo historial. Y yo no sé dónde se esconde en este mundoAND ребfill mulheres, � Gracias por ver el video.